¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la serie que se llama Cocinando conmigo. Cada por si está conoce a yo. Bueno, hoy estamos en la primera serie, hoy vamos a cocinar pizza. Empecemos. Ingredientes Pasa ketchup, queso rallado, jamón, tomate y champiñones. Preparación En la masa ponemos el ketchup, luego le echamos el queso rallado, el jamón, el tomate y el champiñón. Ponemos al horno y listo. ¡Vamos nuestra pizza! Si te funcionó dale un like y si no igual xd. Hasta el próximo capítulo. Adiós.